y hola que tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno mi gente noticias del fútbol colombiano y esta noticia tiene que ver con el deportivo cali que es el equipo colombiano que en este momento ya está el campeón que está moviendo y moviendo el mercado de fichajes en el fútbol colombiano porque como muchos no saben y critican el equipo que está teniendo al comienzo de esta campaña como el comienzo y no saben que el deportivo cali se le fueron varios jugadores pero en vez de matar un vídeo es el deportivo cali por ahí están sonando el regreso del jugador el pepe san como muchos ya saben el pepe san ya estuvo en el deportivo cali fue un jugador que hizo buenos goles un jugador de jerarquía grande cuerpo y todo no le da miedo meterle al balón yo digo que hasta los defensas le tenían niña y se le agrada sus goles con ganas bueno pero aquí viene un pero el pepe san ya tiene 41 años pero bueno eso no importa este jugador sigue activo en el lanús está haciendo goles también en el momento del goleador histórico el lanús por lo que tengo entendido pues esta noticia la escuchado por ahí y rumorcita y por ciento a través de la usted no es oficial no no pero se están escuchando rumores cuando escuchan rumores y por eso llegó a contarle los rumores ustedes pero bueno el pepe san está activo en el en el anus perdón y pues está haciendo goles pero fueron 41 años pero prefiero que traigan al pepe san que está activo haciendo goles que no traigan a nadie y como yo les invito que día también estaba por ahí sonando que es que cristiano y pues tampoco me invista el jugador pero ojalá se nos dé rápido una contratación del delantero para el deportivo cali el deportivo que limita salir de esta man sequía de primeras fechas porque como les dije se le fueron muchos jugadores hay cambio mucho su plantilla de la campeón a la de ahora bueno mi gente díganme ustedes en los comentarios ustedes qué opinan del pepe san como lo ven con 41 años que pueda llegar al deportivo cali o les gusta el otro delantero que está sonando díganme en haber ustedes en los comentarios qué opinan por favor suscríbete dale like y activa la campanita para que te lleguen notificaciones de más vídeos del deportivo cali y de todo colombia